Hola, chicos, hoy les traigo la primera parte de qué pasaría si Goku aterrizara en Tokyo Buu. Para empezar solo quiero explicar algunas cosas. No conocemos los niveles oficiales de potencia de los juegos. Así que digamos que tienen un multiplicador de 10 veces, son 10 veces más fuertes que Goku en el espacio. Entonces, Goku es obviamente más débil ya que casi ningún universo se acerca a los niveles de poder de Dragon Balls, pero eso es bastante obvio. Entonces, con todo eso fuera del camino, comencemos. La historia comienza como cualquier otra en un planeta cercano llamado Vegeta, donde dos Saiyajin, Hine y Bardock despiden a su hijo, Kakaroto, para que no muera en la destrucción del planeta Vegeta. Entonces, la historia comienza como cualquier otra, en un planeta cercano llamado Vegeta, donde dos santos, Hine y Bardock despiden a su hijo Kakaroto, para que no muera en la destrucción del planeta, causada por el malvado y cruel emperador, Freezer, que esclavizó a su raza. Kakaroto aterriza en un planeta llamado Tierra en Tokio, Japón, junto a una cafetería llamada Anteke, que probablemente pronuncie horrible. De todos modos, el dueño llamado Yoshimura va a ver qué está pasando. Sale y ve a Kakaroto llorando porque se despertó. El dueño rápidamente lleva a Kakaroto adentro para que nadie lo vea y luego, una vez que otras personas van a ver qué es, solo ven una cápsula en la que entró Kakaroto. El propietario no es el objetivo y una vez que ven a Kakaroto, le preguntan a Yoshimura quién es y él solo dice que es su nieto. Entonces, después de eso, a Kakaroto se le da una pelea en la que se burla de inmediato. Yoshimura nombra a Kakaroto Goku, por lo que pasa el tiempo y Goku, que está listo como de costumbre, intenta pelear con Yoshimura, y él simplemente le da una lección a Goku volando sin sentido. Goku luego golpea su cabeza contra el borde de una pared de ladrillos. Goku sufre una lesión grave en la cabeza, por lo que después de recibir tratamiento, ahora tiene una personalidad completamente diferente a la anterior. Olvidó todo sobre su pasado, por lo que Yoshimura le miente y le dice que es solo un humano. Diez pases y una chica llamada Touka Kirishima. Y dado que a Goku se le dice que es un humano, a ella no le gusta Goku ni un poco. Y digamos que discutieron mucho. Y llegó al punto en que Goku simplemente la ignoró. Pero eventualmente se convierten en grandes amigos. Entonces pasa más tiempo y un mestizo llamado Tanuki es llevado al café. Le ha dado café y Tanuki le pregunta a Goki si es un Goul, pero Goki simplemente dice que no y que solo es un humano. Entonces, después de un poco de diálogo, Kaneki se va a casa y las cosas siguen igual que al día siguiente. Entonces Kaneki comienza a trabajar en el café. Entonces Hine y me ríece, dos personas con las que las chicas están muy familiarizadas entran al café. Se les da un lugar para quedarse y un hombre llamado Suzuki Yama entra y actúa como un completo bicho raro como lo hace en el original. Hasta que Sue secuestra a la novia de Nishio. Goku y Touka atacan furtivamente a Sue. Goku hace un poco más de daño que Touka ya que está debilitada. Así que va a morder a Kaneki, pero Goku se interpone en el camino y lo muerde. Se dijo que cuando un bien se come a un humano, fortalece su conocimiento. Así que digamos que consumir el ADN de un Saiyajin les daría un impulso extremo de poder. Entonces, después de que ella come un pedazo de la carne de Goku, su poder se dispara. Se ríe y grita, increíble. Este sabor es mucho más diferente de cualquier otro ser humano. Y no solo eso, mi poder parece no tener fin. Realmente eres asombroso Goku. Y una vez que me dé un festín contigo, mi dulce Kaneki es el siguiente. Y entonces realmente seré imparable. Goku luego responde diciendo, te estás volviendo demasiado arrogante. Porque por lo que veo, todavía no estoy derrotado. De hecho, todavía estoy atrofiado. Pero este poder que viene de ti, solo me enciende. Su luego responde diciendo, bueno, déjame probar este poder entonces. Comienzan a luchar y ella tiene ventaja sobre Goku. Ella golpea a Goku contra el suelo y luego va por el golpe final. Pero sorprendentemente Goku agarra su puño, mira a Shi y sus ojos son amarillos. Goku lo envía volando con un solo golpe. Entonces Goku se pone de pie, está temblando y gruñendo, y un aura verde lo rodea. Goku hace una pausa debido al agotamiento de la energía y toca y Kaneki lo llevan de regreso para que pueda recibir tratamiento. Entonces Hinami y Ryze salen juntos a molestar, son atacados por humanos y Ryze muere y Toga sale e intenta matarlo. Las cosas son básicamente las mismas hasta que Hinami intenta encontrar a su madre, pero solo encuentra una bolsa. Goku, Toga y Kaneki intentan encontrar a Hinami, pero Goku se da cuenta de que algo anda mal, así que sale corriendo del café y Toga lo sigue, confundido. Ambos encuentran a Hinami llorando en un área oscura. Un humano llamado Kurio Mato los ataca. Entonces, Toga y Goku van a luchar contra Kuro. Kuro abuñala a Toga y golpea la cara de Goki contra la pared. Kuro luego dice que sé exactamente quién eres. Luego usa el kagane de Ryze para inmovilizar a Goku contra la pared y aplastar sus costillas. Luego dice, no eres de este planeta, ¿verdad? Todos lo miran confundidos. Entonces Goku responde, ¿qué eres? Kuro sigue hablando y dice, déjame adivinar que tu planeta fue destruido y tus padres te enviaron aquí, ¿no es así? Qué trágico es que tus padres estén muertos, ¿no es así? Goku no responde, eso explica tus impresionantes habilidades de combate y tu verde azulado, ¿verdad? Goku mira hacia abajo sin decir una palabra. Entonces Goku dice, cállate. ¿Por qué debería confiar en ti de todas las personas? Kuro luego dice, no ni eres la verdad, Goku. Eres el único que queda de tu especie, ¿verdad? Así que déjame ayudarte a unirte a tu familia, mono asqueoso. Goku luego grita, cállate. Y por una fracción de segundo sus ojos se vuelven amarillos y comienza a brillar verde. Volpea a Kuro mandándolo a volar. Goku se apaga. Goku dice en voz baja el nombre de Goku, pero Goku solo la mira y luego huye avergonzado y arrepentido. Así que esto va a funcionar para esta parte, lo siento por mi terrible arte y, sí, realmente no sé qué más decir, pero espero que hayan disfrutado esto, y si quieren más, simplemente escriban en los comentarios. Si, haz lo que quieras, pero si disfrutas de esta serie, entonces sí, continuaré, pero sí, si no lo haces, obviamente no lo harás, así que, sí, gracias, gracias por ver este vídeo y los veré a todos. El siguiente vídeo. Paz chicos. Hola, chicos, hoy les traigo la segunda parte de Easy Goku aterrizar a Entopia. Bueno. Así que voy a cambiar algunas cosas sobre la forma de rifa de Goku. La forma de rifa de Goku tiene dos etapas. Entonces, su primera etapa es solo su forma base con ojos amarillos y cabello verde. Tú conoces este. Y su segunda etapa es con la que estamos más familiarizados, donde es más voluminoso y se le eriza el cabello. Entonces, sin más, comencemos con este que pasaría si... Para recapitular, Goku aterrizó junto a Entepu y fue adoptado por Yoshimura. Pasó el tiempo y Goku y Touga se enteraron de su origen por un investigador llamado Kuromaru. Goku no le creyó, pero Goku lo mató por ira, pero huyó avergonzado. Así que sin más preámbulos, comencemos. Goku sube a la parte superior del edificio de Antibone y se sienta y piensa para sí mismo. Se dice a sí mismo, tiene que estar mintiendo, de ninguna manera, maldita sea, ¿por qué no puedo moverme por el pelo? Quiero decir, ¿por qué debería confiar en un humano entre todas las personas? Toka, Kaneki y Hinami regresan y Kaneki y Toka preguntan dónde está Goku. Les dicen que está en el techo y Toka vuela para hablar con él. Así que ella bromea sobre él sentado luciendo muy sólido y dice, ¿ha cometido un crimen? Goku se ríe y dice que no lo estaba, solo estaba pensando en lo que dijo Kuro. Toku suspira y luego dice, ¿en realidad no crees lo que dijo, verba? Entonces Goku dice no sé, quiero decir si es verdad eso explica muchas cosas sobre mí, mi verde azulado, mis habilidades, esa extraña transformación de la que me hablaste. Bien, 3, 2, 1. Entonces, Toka luego dice, en esa transformación, tus ojos cambian, como lo hacen nuestros ojos cuando activamos nuestro kagane. También eres más fuerte que cualquier otro ser humano, así que, en cierto modo, no eres tan diferente de nosotros, Goku. Esto toma a Goku por sorpresa. Luego responde, tienes razón. No sé lo que estaba pensando. Lo siento. Toka luego dice, solo deja de pensar demasiado en esto, ¿de acuerdo? Bien. Goku dice que está bien en voz baja, y luego vuelan de regreso al café, pero Goku todavía se siente un poco distante con todos, por lo que alrededor de 10 pases y las cosas son básicamente iguales. Shinami se muda con Toka y lentamente se vuelve más feliz a lo largo de los días, 10 pasan y Jason llega con sus matones. Luego ataca a Kaneki y casi lo mata. Sin embargo, Goku lo envía volando con un solo golpe. Y entonces comienzan la batalla. Jason es más fuerte que Goku. Entonces Goku se enciende en su primera etapa de ira que puede controlar más fácilmente ya que ha estado entrenando con los Bowls, pero Jason todavía tiene ventaja sobre él. Así que Jason lo lanza un poco y luego lo deja inconsciente. Luego dice, este niño mono es bastante interesante, lo llevaré. Entonces, en esta línea de tiempo, toma a Goku en lugar de Kaneki. Así que las chicas tienen una reunión y Yoshimura dice que ahora no tienen nada que ver con Goku y que los matarían a todos si se involucraran juntos. Clavos, no puedes hablar en serio, era como uno, era como familia y de hecho, él era así, joder. Sí, no puedo hablar Toka y luego grita que no puedes hablar en serio. Era como una familia para nosotros. De hecho, era como uno de nosotros. ¿Y lo vas a dejar morir? Era como un hijo para ti, ¿no? Yoshimura luego grita, es hora de que todos sepan la verdad sobre ese chico. Todos lo miran muy serios. Yoshimura continúa, Goku de hecho no es un humano. Bueno, hace 15 años aterrizó en este planeta junto a Anteku y lo adopté y era un chico muy listo, así que necesitaba darle una lección. Se golpeó la cabeza contra el borde de una pared de ladrillos y le dio amnesia. Se volvió más tranquilo y el chico de buen corazón que lo conoces hoy. Entonces Togu grita, ¿así que le mentiste? Estaba realmente dolido cuando se enteró por primera vez, bueno, cuando alguien le dijo eso la primera vez. ¿Así que le mentiste directamente a la cara durante 15 años? Usamira continúa, posiblemente podría destruir todo el planeta si supiera. Así que todo el mundo está sorprendido por esto. Entonces, después de eso, después de discutir un poco, deciden finalmente ir y tratar de salvar a Goku. Entonces, mientras tanto, Goku está siendo golpeado por Jason y Jason quiere que se enoje, similar a cuando Shen le dijo a Gohan que se convirtiera en un Super Saiyan 2. Bueno, él no sabía que era un Super Saiyan 2 en ese momento, pero ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, las chicas llegan y las cosas se desarrollan igual que en el original, solo Kaneki está allí. Así que Jason tiene dos personas que estaban planeadas para salvar a Goku y dice que elija cuál debe morir. Entonces Goku grita, déjalos en paz, soy yo a quien buscas. Entonces Jason agarra a uno de ellos y luego comienza a estrangularlos. Entonces Goku comienza a gritar de rabia y su aura se enciende y grita que los dejen en paz. Jason luego se rompe el cuello y luego Goku se rompe. Luego grita de rabia y su aura explota. Destruye todo el edificio. Todo el mundo mira en estado de shock. Goku emerge del polvo en su segundo estado de ira. Luego se ducha hacia Goku, lo golpea y lo patea por el área. Goku entonces dice, ¿qué pasa? Di algo. Esto es lo que querías, ¿verdad? Ver tu rostro pasar de una esperanza arrogante a la desesperación no podría hacerme más feliz. Jason luego usa su kagamine e intenta aplastar a Goku. Luego lo patea en el estómago. Jason grita, te mataré. Pero Goku luego responde diciendo, ¿te callarás y morirás ya? Estoy empezando a tener sueño. Entonces Jason grita, bastardo engreído. Luego trata de aplastar a Goku, pero Goku lo esquiva y lo papea en la mandíbula. Entonces Goku dice, estoy aburrido ahora, así que te voy a matar. Entonces golpea a Jason en el pecho y lo mata instantáneamente. Entonces Goku vuelve a su forma base. Goku mira hacia el suelo y no dice nada. Se sienta en algún lugar y luego Toga lo encuentra y le pregunta si está bien. Goku asiente en silencio. Toku vacilante dice, Goku, sobre lo que dice ese humano, es, lo sé, Goku la interrumpe. Ella lo mira, desconcertada y sorprendida. Entonces Goku continúa, entré en la segunda etapa de la ira y sucedió algo extraño. De alguna manera estaba controlado, pero no estaba actuando como yo. Entonces, cuando maté a Jason, me sentí bien. No, todavía me siento bien. Creo que es solo el instinto que tengo. No sé qué hacer. Goku cubre su rostro. Las lágrimas comienzan a fluir por su rostro. Luego continúa. Tenlo miedo de que, volveré a ser mi antiguo yo. Y no podré verlos a todos. Entonces. Y luego Toga simplemente abraza a Youkai y dice, eso no sucederá. Y si alguna vez lo hace, todos nos quedaremos contigo, pase lo que pase. Así que este es el final de esta parte. Espero que hayan disfrutado y sí, eso es básicamente todo. So, uh, yeah, I know I used most of my fucking, like, terrible art. So, yeah, I apologize for that. But, like, yeah, I couldn't, like, find, like, it's, like, hard to find, like, like, photos of, like, Goku, like, crying or something like that. So, yeah, so I'll have to, like, uh, make my own. So, uh, yeah, so, yeah, this is going to be the end of this part. And I'll see you all in the next video. Peace out, guys. Bien, 3, 2, 1. Hola, chicos, hoy les traigo la tercera parte de Y si Goku estuviera en Tokyo Ghoul. Así que para un resumen, Goku fue tomado por Jason y fue golpeado hasta que se transformó. Eventualmente lo hizo, pero de alguna manera fue capaz de controlarlo. Pero la diferencia era que él era mucho más violento y más brutal sin forma de luchar contra Jason. Entonces, después de eso, reveló que recuperó sus recuerdos y que fueron sus mismos instintos los que lo hicieron hacer eso. Entonces, con todo eso fuera del camino, comencemos donde lo dejamos. Goku y todos vuelven a Anteike y Goku sale el resto. Está mucho más distante de lo que estaba antes y nadie sabe por qué. Entonces, pero Toka sí. Goku no es realmente tan distante con Toka porque ella fue la que tuvo las pelotas para decírselo. Entonces, sí, continúa a la derecha, por lo que Gouki sale a descansar y se desmaya tan pronto como llega a su habitación. Entonces Goku ve a una persona en la oscuridad. Y la persona se ve muy similar a lo que parece, solo que usa una armadura de algún tipo, por lo que la persona luego dice Goku, di mi nombre. Entonces Goku se da cuenta de quién es y luego dice, veo que eres, pero si digo tu nombre, entonces desapareceré. Básicamente, esto será como la situación de Heisei y Kaneki, solo que con Kakaroto y Goku. Kakaroto obviamente es Kaneki y Heisei es Goku. Entonces Kakaroto responde, ¿qué pasa? ¿Me tienes miedo? Entonces Goku asiente. Ahora pregúntale a Kakaroto, ¿qué quiere hacer? Entonces Kakaroto dice, ¿no es obvio erradicar a todos y vender su planeta al mejor postor? Eso es lo que hacemos Rosa y Yajin, después de todo, ¿verdad? Kakaroto se ríe mientras dice esto. Entonces Goku dice, no dejaré que eso suceda. Entonces Kakaroto dice, bien, si no me aceptas, tendré que obligarte. Entonces Kakaroto luego se abalanza sobre Goku, pero Goku luego se despierta gritando. Así que Goku, después de recoger sus huesos, baja a hacer un poco de café después de que obviamente no puede dormir. Entonces, sí, toca ahora despierta debido a los gritos de Goku, dice, ¿qué demonios está haciendo Goku? Entonces Goku se disculpa y dice que la despierte. Goku luego dice sarcásticamente, no, definitivamente no me despertaste gritando a todo pulmón. Así que ¿qué hay de malo? ¿El pequeño Goku tuvo un mal sueño o algo así? Goku unía hacia otro lado, avergonzado, y luego dice, ¿puedes explicarlo? Era como si me estuviera mirando en un espejo. Togge luego dice, ¿qué? Así que Goku continúa, así que era como si me estuviera mirando en un espejo, también se sentía surrealista, como si en realidad estuviera hablando conmigo mismo. Entonces Goku continúa como dice, el parecido dijo que quería erradicar todas las formas de vida en este planeta y luego venderlas al mejor postor. Entonces Toki pregunta, ¿es eso a lo que le tienes miedo? ¿De él erradicando a todos? Así que Goku asiente en silencio. Toki sonríe mientras dice, realmente no has cambiado en absoluto, ¿verdad? Siempre has estado protegiendo a las personas y asegurándote de que siempre estén a salvo. Realmente eres una buena persona Goku. Siempre has estado ahí para nosotros. Entonces Goku mira hacia otro lado sin decir nada, así que después de eso, Togge va a decirle algo, pero luego Hinami entra y pregunta qué estaban haciendo, por lo que solo responden diciendo que en realidad no estaban haciendo nada, solo estaban hablando. Al día siguiente, Kaneki regresa a Anteku porque Jason no lo torturó. Entonces, después de un día de trabajo, Kaneki le pregunta a Goku si lo entrenaría. Entonces Goku dice que lo hará, así que salen y entrenan un poco. Entonces Goku les enseña algunas cosas que aprendí por su cuenta, por ejemplo, pelear y un poco de protección de los movimientos de las personas, así que de esta manera Kaneki no es realmente inútil ya que entrena con Goku, lo que lo hará mucho más fuerte. Entonces pasa el tiempo y Hinami va a encontrarse con Ito porque es una artista escritora y Hinami es fanática de ella. Entonces Goku decide ir con ella y sí, entonces Goku solo espera mientras ella entra para encontrarse con Ito. Entonces, una vez que sale, Hinami dice que quiere enseñárselo a Kaneki, quiere dárselo a Kaneki, por lo que Goku bromea y dice, me habeo. Entonces sientes algo por él, entonces Hinami se sonroja y luego nerviosamente dice que no, pero Goku solo se ríe y luego le da palmaditas en la cabeza. Entonces, desde entonces, no jodas, no desde entonces, una vez que regresan, eh, Inoese o muestra a Kaneki a diferencia del original porque se había ido una y otra vez, entonces Kaneki obviamente está muy feliz por eso, así que sí. Fue una gran firma, recuerda bien lo que sea que haya en el original, así que sí, porque lo olvidé, así que sí, así que diez pases y Goku y Kaneki están entrenando nuevamente y Kaneki todavía no quiere aceptar completamente que él es una niña. Entonces, Goku dice, sé cómo te sientes porque realmente no quiero aceptar que soy un Saiyajin, sino porque me han dicho que soy un humano la mayor parte de mi vida, y obviamente, he llegado al punto donde solo quiero que me llamen así. Es eso o probablemente una sustancia pegajosa. Pero seguro que no como humanos, así que sí. Entonces ambos acuerdan que algún día tendrán que aceptar lo que son. Así que continúan entrenando y después de eso, básicamente, no pasa nada. Como Kaneki todavía está en Anteku, diez pases y Toka y Hinami se van a vivir a otro lugar. Así que le dicen a Goku que vaya con ellos. Entonces, después de eso, Anteku es atacado por el CCG, por lo que Goku y Toga quieren ir y ayudar, pero Renji no los deja, así que Goku salió corriendo de todos modos. Aunque Renji intenta detenerlo, pero Goku continúa. Entonces vuela para encontrar a Kaneki a punto de ser asesinado. Entonces Goku lo salva y luego usa su onda de choque para enviar el CCG volando. Entonces Goku pregunta dónde están los demás y luego simplemente baja la cabeza al suelo y luego nadie dice nada. Goku entiende lo que quiere decir y luego se acerca para tratar de encontrarlo. Entonces Goku corre y ve a sus amigos muertos en el suelo. Entonces Goku no dice nada y simplemente se acerca a sus amigos, las lágrimas corren por su rostro al recordarlos. Renji y Saru se acumulan en él y deja salir todo en un solo grito. Su cabello se eriza y se vuelve de un color castaño dorado. Su cabello se vuelve dorado y sus ojos se vuelven de un azul verdoso. Luego brilla en el suelo haciéndolo explotar. Luego entierra a sus amigos y luego luego mira hacia el CCG y luego dice, he terminado. No más ingenuidad. Estoy extremadamente enojado ahora. Entonces. El CCG luego le dispara, pero Goku simplemente agarra todas sus balas como si no fueran nada y luego las aplasta. Luego dice, mi turno, mientras lo pone en su mano y luego crea una explosión de ki, matándolos a todos. El K-Blast y envió matando a todos ellos. Entonces Amon intenta atacarlo, pero Goku simplemente bloquea su ataque y lo tira al suelo. Entonces él no se da por vencido y luego sigue tratando de atacarlo. Pero Goku luego lo golpea y lo envía volando. Entonces Amon le pregunta a Goku qué diablos es él. Entonces Goku dice, soy un Saiyajin que fue enviado aquí solo para sobrevivir. Aunque mi instinto me dice que erradique todo en este planeta. A lo largo de este planeta, he ganado tantos amigos que no tengo sentido. Soy un ser humano criado por demonios, pero también soy un orgulloso guerrero Saiyajin. Mi nombre es Kakaoto y soy un Super Saiyan. Así que esto será suficiente para esta parte, espero que hayan disfrutado y que tengan algo que decir. Es posible que no pueda subir la próxima semana, pero no estoy seguro. Entonces, lo siento por eso, pero tan pronto como llegue. Porque estoy haciendo algo. Pero, en caso de que lo sea, entonces no importará. Pero, quiero decir, sí. Así que sí. Pero, otra cosa es, sí. Bueno, si no puedo subir, te lo compensaré subiendo dos veces en la misma semana. Así que sí, 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 lo siento, pero sí. Eso es una F, pero sí, eso es todo. Quería decir en, sí. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Sí, espero que hayan disfrutado. Así que solo quiero explicar algunas cosas antes de que comience este vídeo. Entonces, antes que nada, Goku, tiene el nivel de poder que está alrededor de los Bowls. Y también fue criado por Bowls, por lo que está al mismo nivel que ellos como adulto. Así que sí, solo quería explicar eso. En segundo lugar, The Ribbon Army también será parte del CGG en esto, por lo que se combinarán y trabajarán juntos, por lo que verás algunos, por lo que habrá un androide en esto que hará Goku. Enloquecer así que sí. Estén atentos para eso. Entonces, después de eso, eh, eso es básicamente todo lo que quería decir. Así que comencemos con esto. Entonces, en la última parte, Goku, solo después de mudarse, fue a tratar de ayudar a sus amigos a atraparte después de que fueron atacados por el CGG. Entonces, al final, descubre que sus amigos fueron asesinados. Entonces, después de eso, Goku se rompió, transformándose en un Super Saiyan. Entonces aceptó la herencia Saiyan por completo. Así que ahora continuemos donde lo dejamos. Amon responde diciendo, ¿un Saiyajin? Espera, hace un tiempo recuerdo haber escuchado algo sobre un extraterrestre que aterrizó aquí hace 15 años. Supongo que eres tú. Así que tú debes ser el que mató a Mato, ¿verdad? Goku agarra a Amon por el corazón y luego dice que lo maté porque trataste de matar a dos personas que me importan. Esa es la única razón por la que lo maté. No quería pero me obligó. No me dejó otra opción. Amon intenta discutir diciendo que Mato solo estaba haciendo algo para proteger a su raza, pero Goku lo interrumpe y luego dice, ¿y qué? ¿En una raza que no tiene más remedio que vivir como son? ¿Qué te da derecho a vivir aparte de otra raza que no puede evitar vivir como es? Ustedes los humanos me enferman. Goku luego le da un rodillazo en el estómago y luego lo deja caer. Entonces Goku grita, dame una maldita razón por la que no debería matarte ahora mismo. Amon solo sonríe y luego simplemente dice, adelante, ¿pero eso realmente te hará diferente a nosotros? Goku lo mira, y luego se arrodilla y lo mira directo a los ojos, yo nunca, seré como los de tu clase, jamás. Entonces Goku le da un cabezazo a Amon y luego lo golpea y lo envía volando hacia la pared. Goku se pone de pie y luego piensa en lo que dijo Amon. ¿Matar realmente resuelve algo? Así que aquí es donde Goku se convierte en el Goku que ya conocemos. Así que mostrará misericordia hacia sus enemigos en los que es bueno y los enemigos que podría redimir, como Vegeta, por ejemplo. Pero no mostraría piedad hacia las personas que no la merecen, como Freezer, por lo que no será como el Goku original, sino porque será mucho más serio con sus enemigos, pero definitivamente Goku está atrapado. Con la guardia baja por múltiples misiles que vuelan hacia él, Goku luego se libera y rápidamente esquiva enojarse aún más. Entonces, le disparan aún más misiles y esta vez lo golpean y lo envían volando hacia los restos de Antaiko. Goku debido a que su guardia está baja y dado que es mucho más débil que el Goku original que sabemos que es muy dañado por esto y lo envían a toda velocidad a través de los restos de Antaiko. Salta y está sangrando y su ropa está destruida. Entonces, un androide llamado Androide 8 siente simpatía por el Saiyan. Entonces van a dispararle a Goku por última vez para acabar con él. Pero el androide 8 salta frente a él y luego toma la explosión. Goku está sorprendido por esto y luego le pregunta a Androide 8 por qué hizo esto, por lo que simplemente no responde y luego pregunta si Goku está bien. Goku se queda sin palabras y Androide 8 simplemente se derrite antes de apagarse y morir. Habla el líder del CCG, de todos modos era un inútil, no era más que una lata patética que no le haría daño a una mosca. Goku susurra, cállate. Habla de nuevo. Creen que saldría y arriesgaría su vida por algún mono. Hipotético. Goku luego levanta la voz y luego dice cállate de nuevo. Todavía continúa y luego dice acepta tu derrota diciendo que no hay forma de que puedas derrotarnos a todos. No te preocupes, podrás volver a ver a tus amigos en el infierno. Entonces Goku mira hacia arriba y grita, dije que te callaras. Los ojos de Goku se desvanecen cuando se transforma en Super Saiyan una vez más. Su aura explota y comienza a gritar, rugir y atacar todo lo que se interpone en su camino. Se está volviendo completamente loco. Así que mata todo lo que se interpone en su camino. Ha llegado el punto en que el CCG literalmente tiene que retirarse. Entonces, después de eso, Goku se entrega a sí mismo en una bola gigante de energía y luego comienza a explotar todo lo que está en su radio. Entonces, después de eso, Touka y Renji que están viendo esto están completamente asombrados. Ella dispara y luego agarra a Goku y luego instantáneamente lo abraza con fuerza. Goku sigue enloquecido, solo gruñe. Bueno, algo así como la forma en que Nezuko gruñe cuando se enoja. Entonces, después, Goku solo está tratando de alejarse. Pero luego, Touka simplemente dice que no tienes que pelear más. Eso es suficiente, por favor. Detener. Las pupilas de Goku regresan e instantáneamente se detiene. Entonces, después de eso, pasa el tiempo y luego Goku se despierta nuevamente. Confundido, pregunta dónde está. Pero luego, instantáneamente, un, una vez que vuelve a sus sentidos, se da cuenta de lo que sucedió. Y simplemente se siente enojado consigo mismo por volverse completamente loco y matar a tanta gente y por no haber sido lo suficientemente rápido para salvar a sus amigos. Benji dice que Goku no tiene la culpa y que eligieron pelear solos. Goku simplemente no responde y simplemente asiente tristemente. Pasa el tiempo y ya ven un nuevo café llamado Ari. Están en paz por un tiempo hasta que una cápsula espacial similar a la que Goku aterriza en la Tierra. Entonces, la cápsula se abre y revela que un hombre que se parece a Goku con cabello largo y armadura. Entonces, después de revisar su suéter, vuela hacia Rey. Así que, mientras tanto, en Rey todos se están acercando a terminar. Entonces, es cuando Goku se congela, Toz se da cuenta y le pregunta a Goku ¿qué sucede? Goku luego grita para que todos se bajen. Entonces, todos lo escuchan y se agachan. Entonces, después de eso, una explosión de ki vuela hacia el edificio y lo explota. Así que Goku lo tanquea pero aún así le daña el brazo. Entonces el Saiyajin entra al edificio. Entonces Goku lo mira y el Saiyajin lo mira de vuelta. Después de decir, ¿ha pasado un tiempo, no Kakaroto? Goku luego responde diciendo, seguro que sí, Raditz. Hay un poco de silencio, pero después de eso, Goku lo rompe diciendo, ¿por qué diablos estás aquí? Raditz se ríe mientras dice, ¿qué pasa? ¿No estás feliz de volver a ver a tu hermano mayor? Así que esto toma a todos menos a Goku por sorpresa. Responde a mi pregunta, Raditz. Goku ladra. Raditz responde, no es obvio. Vino para llevarte con nosotros, para que podamos destruir planetas para Lord Freezer. Entonces Goku dice, Raditz como si fuera a ser esclavizado por alguien como él. Brox está enojado por esto y luego entonces 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 Goku responde diciendo que me uní a alguien como él. ¿De verdad estás siendo esclavizado por él? Realmente eres más débil que Raditz. Raditz está enojado por esto y luego va a golpear a Goku, pero Goku lo esquiva y luego lo voltea fuera del edificio. Raditz se ríe mientras dice, realmente eres diferente del debilucho de antes, definitivamente te has vuelto más fuerte hermano, te lo concedo. Bucez solo por eso te voy a matar ahora. Entonces, después de eso, ambos entran en las instancias de pelea y luego ambos comienzan a pelear. Está muy claro que Goki tiene la sartén por el mango debido a la técnica. Entonces Goki lo tira al suelo. Antes de que Rats pueda volver a levantarse, Goki se transforma en un Super Saiyan. Entonces, después de eso, Raditz ni siquiera necesita revisar su rastreador para ver si Goku es fuerte. Así que solo pronuncia las palabras en estado de shock y solo dice, Super Saiyan. Entonces, después de eso, Goku lo mira y luego dice. No me uniré a ti para matar vidas inocentes sin ninguna razón, pero me uniré a ti para poder matar a ese bastardo de Fiesa Rats. Solo dice que está bien, entonces, después de eso, Goku se apaga y ayuda a Rattles a levantarse. Luego, Goku les explica a todos que se irá por un tiempo. Todos se despiden y luego Goku y Matt parten hacia el espacio. Entonces, después de eso, aterrizan en un planeta distante donde son recibidos por otros dos Saiyajin llamados Vegeta y Nappa. Así que intimidan a Goku por usar su uniforme, pero Goku simplemente le da un buen águila. Así que pasa mucho tiempo después de esto, así que pasa un poco de tiempo y Goku ha dominado su forma de Super Saiyan y Vegeta también se ha transformado en un Super Saiyan por la rabia de que un Saiyan de clase baja lo haya superado, por lo que Raditz está en el borde de Super Saiyan, pero aún no ha llegado allí y Nappa aún no lo ha logrado en absoluto. Entonces, después de todo el tiempo que ha pasado, todos se dirigen a Namek donde finalmente lucharán contra Riesa de una vez por todas. Así que esto va a ser suficiente para esta parte, espero que lo hayan disfrutado y los veré a todos en el próximo vídeo. Paz chicos. Hola, chicos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo, hoy les traigo la quinta parte de qué pasaría si Goku aterrizara en Tokio God. En la última parte, Raditz bajó a la tierra y le pidió a Goku que se uniera a él para detener a Friesa, Goku accedió, y él, Raditz, Nappa y Vegeta se van a acabar con Vegeta para siempre. Así que sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar, quiero hablarles sobre mi servidor de Discordia, tiene mucha gente realmente divertida y asombrosa y les recomiendo que lo revisen. Y mejor a cuanta más gente se suma. Así que con eso fuera del camino, comencemos. Así que los Saiyajin han estado entrenando durante un año. Decidieron quedarse en un planeta que no estaba bajo el radar de Friesa, y Vegeta luego llama a Goku. Goku pregunta qué quiere y luego Vegeta responde diciendo, Solo cállate y sígueme. Goku suspira y luego sigue a Vegeta. Goku y Vegeta van a un área desolada y Vegeta dice, Aquí está bien. Goku le pregunta qué quiere y luego Vegeta le explica que está harto de la actitud irrespetuosa de Goku hacia él y quiere darle una lección. Goku dice, Está bien, pero no me culpes si te rompo. Luego, Vegeta corre hacia Goku y su choque de peces y ambos están completamente igualados golpe por golpe. Vegeta tiene la más mínima ventaja debido a una técnica que dominará más adelante. Entonces, ambos se encienden en Super Saiyan y continúan su lucha y, con el tiempo, Goku se debilita a medida que Vegeta se fortalece. Luego, Vegeta usa la fisión del espíritu de la fuerza y Vegeta absorbe toda la energía de Goku y luego lo golpea en el estómago haciéndolo toser sangre. Vegeta luego dice, ¿Qué pasa? No puedo continuar. Goku luego grita, No. He tenido suficiente. Luego, Goku corre hacia Vegeta y luego lo golpea varias veces con una ráfaga de golpes y luego golpea a Vegeta directamente en la cara con tanta fuerza que lo envía volando hacia atrás. Vegeta vuelve a levantarse y luego ambos corren uno hacia el otro e higiblas y han... Antes de chocar, son detenidos por ratas y napa. Vegeta luego le dice a Goku que esta pelea no ha terminado y que ambos están curados. Entonces, después de eso, dicen que es hora de luchar contra Friesa. Luego descubren que Friesa irá a Namek. Luego hacen una pausa y luego van a Namek tan pronto como escuchan esto. Y luego matan a la mayoría de sus soldados. Thor y Adoria intentan luchar contra ellos, pero son completamente eliminados. Friesen envía a Geniu, pero Rax los derrota por su cuenta, matando a Geniu, el primero en conocer su técnica de intercambio de cuerpo. Entonces van tras Friesen, y luego Friesen, sabiendo que su primera forma no tendrá ninguna posibilidad de convertirse en su forma final de inmediato. Los cuatro Saiyans luego cargan contra Friesa, y él está presionado sin poder hacer nada, pero no por mucho tiempo, después de darse cuenta de lo poderosos que son los Saiyans. Sube al 50% y domina a los Saiyajins. Rax y Apa quedan inconscientes y Goku y Vegeta encienden al Super Saiyajin. Goku le dice a Vegeta que tendrán que trabajar juntos, pero Vegeta luego dice, Al diablo, no trabajaré contigo, prefiero morir antes que hacer eso. Vegeta luego corre hacia Friesen y Friesen golpea a Friesen repetidamente y lo tira al suelo y dispara una pistola a Kalik para hacer un cráter masivo. Vegeta sonríe, pero esa sonrisa se convierte lentamente en miedo una vez que ve que Friesen todavía está de una pieza. Friesen luego dice, eso duele, eso realmente duele. Friesen ahora está extremadamente enojado y va a destruir el planeta. Goku luego dispara una ola de energía rompedora y golpea el ataque, pero al igual que su padre, el ataque no detiene a Friesen como Friesen como Vegeta y luego grita, Maldita sea, ya dispara un arma divina y ayuda a Goku y luego la explosión explota y envía a Goku, y Vegeta volando de regreso a una montaña. Cuando Goku le dice a Vegeta que necesitan trabajar juntos, Vegeta duda mientras Goku continúa. Vegeta... ¿Qué ha entrado en ti? ¿De verdad vas a dejar pasar eso? Vegeta, ¿tú también quieres ganar esto, no? Tenemos que trabajar juntos. Por favor Vegeta. Goku aparta la mano y Vegeta la sacude a regañadientes. Luego, ambos se ponen de pie cuando Freezer se pone al 100% de su poder total y luego dispara a una supernova. Goku y Vegeta luego combinan sus ataques usando todo su poder y destruyen la supernova. Goku y Vegeta luego corren hacia Friesen y su coordinación es mucho mejor que antes. Cuando Goku va a golpear a Freezer, Vegeta responde con una patada en la cara de Freezer. Goku golpea a Friesen contra el suelo con un mazo y luego corre justo detrás de él. Luego, Vegeta dispara la pistola Galick frente a Friesen mientras Goku dispara una onda de energía rompedora detrás de él. Se involucran en una pequeña lucha de rayos para mantener a Friesen en su lugar y luego, usando su poder máximo, explotan a Friesen con todo lo que tienen, erradicando cada parte de él. Goku y Vegeta luego se desmayan, pero luego, una vez que se curan, Goku recibe una nueva armadura y los Machians agradecen a los Saiyans. Goku se despide de los Saiyans y luego usa la transmisión instantánea para volver a la Tierra y luego sorprende a absolutamente todos, así que afortunadamente era hora de cerrar, así que cuando llega, Toku corre hacia Goku abrazándolo y luego casi haciéndolo caer. Luego, una niña dice su nombre y luego mira hacia arriba para ver a una niña vestida de negro y azul y con cabello negro y mechones morados con el cabello cubriendo su ojo. Y ahí es donde voy a dejar esta parte. Así que sé que esta parte corta es bastante corta, eh, no tenía mucho en qué pensar, como la botella de congelación y todo eso, por eso y también como si, no había nada realmente mucho que explicar durante la pelea del congelador, pero en la próxima parte será mucho más larga, así que sí, ¿quién crees que es esta chica misteriosa y cómo sabe el nombre de Guki? A la persona que lo reciba la fijaré, así que sí, gracias a todos por mirar y los veré a todos en el próximo vídeo. Paz chicos. Hola, chicos, bienvenidos a otro vídeo, hoy les traigo el final de y si Goku aterrizara en Tokyo Ghoul. En la última parte, Goku y Vegeta derrotaron a Friesa y Goku regresó a la Tierra para encontrarse con una chica que parece conocerlo. Antes de comenzar, quiero decirles que revisen mi servidor de Discordia, tiene mucha gente realmente increíble y tengo su macarrón para que lo revisen. Y con eso fuera del camino, comencemos. La mujer misteriosa luego le dice a Goku que quiere hablar con él. Goku dice que está bien y luego salen. Entonces ella explica todo y luego dice que ella es del futuro y que llegan androides creados por humanos para matar a los Ghouls. Los androides se rebelaron y ahora están destruyendo la población del planeta mientras hablamos. Luego dice que los humanos la tomaron como la última esperanza y que fue entrenada para luchar contra los androides, pero aún no es lo suficientemente fuerte incluso ahora. Y luego explica que Goku también murió por estas cosas. Así que trabajaron en la máquina del tiempo durante 17 años después de eso y luego se le asignó la tarea de advertir a Goku sobre ellos. Ya veo, ¿cuál es tu nombre? Luego dice que no puede decirlo, pero que está más cerca de lo que él piensa. Luego se despide de ellos y luego regresa al futuro. Luego, Goku entrena intensamente durante estos 3 años. Goku y Toka en realidad en este momento se juntan y tienen un hijo y la llaman Kuroda. Goku le dice esto a los Saiyajin a través del rastreador y decide ayudarlos, ya que sería un buen desafío para ellos. Entonces, los Saiyajin entrenan y llega el día en que los androides atacan. Goku y Android 17 pelean y 17 tiene la ventaja. Goku no cae tan fácilmente. Goku entra en Super Saiyan pero todavía 17 tiene la ventaja. Goku se da cuenta de que este androide no pierde energía. Vegeta está luchando contra el androide 18 y las cosas van de la misma manera que en el original. Vegeta se rompe el brazo y luego Raditz. Luego entra para luchar contra ella, por lo que se enciende en Super Saiyan. Sí, él puede hacer eso ahora. Entonces Goku luego aplasta a Android 17 contra el suelo y lo golpea con una ráfaga de ráfagas de energía. Apenas hace nada. Entonces llega la chica misteriosa y luego ayuda a Goku. Luchan y luego ella finalmente revela su nombre, Kurita. Goku se sorprende al escuchar esto. Se transforma en Super Saiyan, pero uno de sus ojos es negro con una pupila azul verdosa. Goku está realmente orgulloso de ella y luego continúan luchando. A los 17, no puede seguir el ritmo de los dos Super Saiyans, especialmente Kurita debido a su potencial. Luego llega una gran criatura insecto y luego habla. Hola Goku, un placer conocerte. ¿Quién eres? No tengo un nombre, pero para su referencia, puede llamarme Cell. Estoy aquí para recoger esos androides. Tan pronto como dice esto, patea a Goku y Kurata lejos de 17, y mientras 17 está desprevenido, lo absorbe, pero luego Cell pasa a su segunda forma. Los Saiyajin luego intentan luchar contra él, pero no son lo suficientemente fuertes. Los Saiyajin se retiran y tratan sus heridas. Entonces, mientras tanto, Cell ha estado causando estragos en la ciudad tratando de encontrar al androide 18 pero no puede encontrarla. Pero una vez que se tratan sus heridas, alguien los llama y les explica que tiene una forma de fortalecerlos y les dice que vuelen hacia arriba. Hacen lo que dice y luego vuelan hasta un puesto de observación extraño. Un viejo baboso sale y dice que su nombre es Kami y que está aquí para ayudarlos. Y luego explica que tiene una habitación donde si entran, un día adentro es un año adentro. Entonces Goku y Kuroda entran primero y entrenan intensamente. Goku y Kuroda se unen mucho allí y ambos también se vuelven muy fuertes allí, dominando completamente al Super Saiyan. Luego salen y Vegeta y Nappa entran, Vegeta entrena solo y Nappa también. No dominan por completo al Super Saiyajin, pero se acercan a él. Goku luego entra con Raditz y luego ambos engendran mucho allí. Goku se acerca a ir más allá del Super Saiyan, pero no puede ser empujado al límite lo suficiente como para que se transforme. Cada vez que lo alcanza, regresa a su base instantáneamente y luego se derrumba. Entonces Goku y Max existen y se enfocan en esta transformación, pero en su tiempo en el tubo del tiempo simplemente no pueden lograrlo. Pero Goku está a punto de entrar en eso, pero simplemente no puede llegar allí. Luego se van y luego van a buscar a Cell, que ya tiene menos de 18 años. Así que la ciudad también ha sido destruida en su mayoría. Goku está enfurecido por esto y luego corre hacia Cell y su pelea comienza y es casi igual que la original, pero ambos van y ambos van golpe por golpe. Pero luego Cell toma la delantera y Goku está exhausto y luego se revierte. De regreso a su base, Cell le da una paliza. Luego, Rats interviene y da una buena pelea, pero aún no puede vencer a Cell. Entonces Cell también puede regenerarse debido a las habilidades de los Gouls. Y también tiene un Kagane, que probablemente sea el de Kaneki. Entonces, todos hacen un plan para derrotar a Cell, y todos lo atacan a la vez, y luego lo hieren lo suficiente como para que se distraiga y no pueda curarse, y luego, con todos ellos usando su poder de comida, lo golpean con todo. Ellos tienen. Hacen esto con una explosión de energía de alimentación combinada, se borran de la existencia. Me refiero a que 5 Super Saiyans golpeándote a la vez con un ataque de pie mientras aún estás herido seguramente destruirían tu existencia. Así que ese es el final de la vela. Kuroda luego regresa a su línea de tiempo y ahora es lo suficientemente fuerte como para derrotar a los androides. Pasan muchos años desde entonces y luego llegan dos personas y explican que están buscando una amenaza en la Tierra que se llama Baviri que está tratando de arrestar a alguien que ha aterrorizado al universo durante muchos años. Goku y los Saiyajin acuerdan ayudar y luego vuelan alrededor del planeta en busca de su escondite y luego descubren que entran y Bob ataca a estos Minions. Entonces Vegeta mata a Huey Pui fácilmente y Rabbids mata a Da Vinci a con entonces Goku luego va a luchar contra Dabura y durante este tiempo de paz Goku ha alcanzado el nivel más allá de Super Saiyan, Super Saiyan 2. Así que usa eso contra Dabura y está ganando debido a que Dabura es tan fuerte como Seiji. Goku es mucho más fuerte que hace 7 años. Entonces él derrota a Dabura y luego van a Babadei y luego lo matan instantáneamente. Así, se evita la saga del cura. Y, si voy a ser honesto, no va a cambiar mucho después de esto. Vegeta probablemente se juntaría con alguien y tendría un hijo, y probablemente podrían crear cosas de Super Saiyan God. Si Freezer vuelve a la vida, probablemente lo derrotarían de la misma manera y el torneo del universo 6 probablemente también sería lo mismo. El arte negro de Goku terminaría rápidamente porque Goku es mucho más serio esta vez y probablemente lo destruiría instantáneamente. Con Zamasu y con Zamasu, Viras podía despedirlo. Y para el turno del poder, creo que eso cambiaría pero creo que Jiren terminaría ganando y todo simplemente se borraría. Y si quería traer de vuelta a este monstruo, pero si no lo hizo y deseó a todos el Broly. Lo más probable es que la película termine igual debido a su conocimiento de la infusión Metamora gracias a ir a Metamora. Entonces, el arco de Mora terminaría muy rápido porque Mora sería derrotada muy rápido gracias a la pesca submarina, y no sabemos mucho sobre el arco de Green Egg. Así es como creo que esto y si van a terminar por ahora. Y si, 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 si. Pronto se dedicó a otros esfuerzos. Y hubo algunos crédulos que escucharon. Eso es lo real, Chico. Es un tipo inteligente en lo de Bra. Yo, un japonés, un zapador, escabulléndome con el Do. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hola, chicos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Hoy haré una sesión de preguntas y respuestas y solo quería agradecerles nuevamente por los 500 suscriptores. Realmente significa mucho para mí que todos ustedes apoyen mi canal y les encante escucharme tartamudear sobre mis propias palabras. Este ha sido un gran año en YouTube y espero mejorar en el camino. Así que gracias de nuevo por el apoyo y comencemos con su sesión de preguntas y respuestas. Los primeros comentarios provienen de una inundación de etanol. Fue la primera persona que comentó en mi canal y también lo apoyó, así que nuevamente gracias por eso. De todos modos sus preguntas son ¿Cuál es tu color favorito? ¿Juegas algún videojuego? ¿Qué tipo? RPG, juegos de plataformas, tiradores, etc. ¿Qué dice el zorro? Y por último, hola. Bien, entonces mi color favorito sería un empate entre rojo y verde. También me gusta mucho el azul como pueden ver, pero el verde es probablemente mi favorito. Para los videojuegos me gustaría jugar juegos de carrera libre o juegos de lucha como Xenoverse, Far Cry o el nuevo juego de Spiderman para PS5. ¿Y qué dice el zorro? Dice que soy él y también hola. Así que gracias por las preguntas y voy a pasar a las siguientes. Entonces estos son de GabrielMinecraft1332 y sus preguntas son ¿Cómo va tu día y cuál es tu videojuego favorito? También que tengas un buen día, gracias. Espero que tú también tengas un buen día. De todos modos, hasta ahora mis días han sido bastante buenos. Salí de la detención por ser un niño travieso, pero además de eso ha estado bien. La siguiente pregunta nos lleva de nuevo a ¿Qué videojuegos juego? Mi videojuego favorito probablemente tendría que ser Far Cry 5. El juego me ha dado muchos recuerdos. Aunque siendo yo mismo, también conocido como estúpido, perdí el juego. Bien, gracias por sus preguntas y ahora pasemos a las siguientes. Sus preguntas son ¿A quién considerarías amigos en internet? ¿Le darías un final alternativo a Goku en Attack on Titan? ¿Qué piensas sobre qué pasaría si Goku aterrizara en Enter Anime aquí? ¿Subirías tus videos a otra plataforma como respaldo? Entonces, para su primera pregunta, probablemente consideraría a Jay como un amigo en internet. La comida también es bastante buena y lo considero un amigo. Realmente no sé quién es, pero todos los demás en mi discordia también son geniales. Entonces, su segunda pregunta, no sé realmente, estoy pensando en comenzar la serie nuevamente, pero no estoy seguro de qué más podría hacer después de agregar la cuarta temporada de Out, tal vez Morrow o Miren Toa, pero eso es todo. Puedo pensar en, para la tercera pregunta, he estado haciendo este canal, he estado haciendo esto en mi canal durante mucho tiempo y ha sido lo que me siento más cómodo haciendo y todos ustedes parecen disfrutarlo también. Así que también disfruto los conceptos de estos y sí, sí, y también los disfruto mucho. Y para tu última pregunta, probablemente no sé si le pase algo a este canal, pero creo que estaré bien por ahora. Gracias por sus preguntas y tiempo para pasar a las siguientes. Estos vienen de Aros Metallicos, sus preguntas son, ¿Qué esperas hacer en el futuro y qué vas a hacer para tu 1K especial? Porque si tengo en el futuro un me he estado pensando en cosas como si los Saiyajin fueran asesinos de demonios o algo así. Para la segunda pregunta, no sé muy bien qué hacer, he estado pensando en hacer algo como Easy YouTubers como Enishi estuviera en Dragon Ball, pero no sé qué más pero depende de ti qué creen que debo hacer. Dejen sus sugerencias y debajo de este vídeo, gracias por sus preguntas y ahora pasemos a las siguientes. Así que la siguiente pregunta proviene de mi buen amigo Project Films sobre quién es su personaje de anime favorito. No lo sé, honestamente, no sé si tengo que decir que probablemente Rock Lee o Sasuke son bastante rudos, pero sí, probablemente dije que Sasuke sería mi personaje de anime favorito. Gracias por su pregunta y ahora pasemos a la siguiente. Este es de tu papá. Este dice ¿Prefieres Dragon Ball sobre Naruto? Esta es una buena pregunta, pero realmente no lo sé. Naruto es probablemente uno de mis animes favoritos, pero Dragon Ball es algo que crecí viendo, pero sí, realmente no lo sé. Gracias por su pregunta y ahora pasemos a la siguiente. Así que este viene de Rockdamer75 y sus preguntas son, ¿Cuál es tu película favorita y alguna vez harías que si Goku estuviera en One Punch Man? Para mi película favorita, realmente no lo sé. Probablemente la evolución de Dragon Ball, solo bromeo, pero de verdad, probablemente diría el lanzamiento samurai de la trilogía de Spider-Man. ¿Qué pasaría si Goku estuviera en One Punch Man? Sí, en realidad estaba pensando en hacer eso, pero lo pospuse por un tiempo, pero lo más probable es que lo haga. Gracias por sus preguntas, ahora pasemos a la última. Así que esta proviene de ese fanático del anime y su pregunta es, ¿Alguna vez has visto Death Note? No lo he hecho, pero he estado pensando en verlo. En este momento todavía estoy viendo Naruto, pero cuando termine probablemente vea a Sao o Death Note. Así que en este momento esos son mis, en este momento son mis dos ir a los animes. Y eso es todo de ellos. Así que gracias a todos por sus preguntas y muchas gracias por los 500 suscriptores. Disfruté haciendo esto y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Así que gracias por mirar y los veré a todos en el próximo vídeo. Paz chicos.